Atención, fin de carrera para un sicario de origen paraguayo. Se lo buscaba ya desde hace algún tiempo, con un historial temible. ¿Dónde lo detuvieron, Carlos? Lo detuvieron en General Rodríguez. Mirá, acá vemos el asesinato de dos personas y cómo hiere a una tercera. Limpia el arma, se lo ve por la cámara, limpia el arma y se va. ¿Qué sucedió? Lo estaban buscando desde julio. Este asesinato, doble asesinato, sucedió en julio. Acá vemos cómo el sujeto ingresa a un supermercado chino en Moreno, espera que una clienta se corra del sector de cajas y comienza a disparar. Vació un cargador de una pistola calibre 22. ¿Ves? Mirá, ahí hay una mujer adelante, hace como que está mirando algo. Y espera claramente a que esta mujer se corra para cometer el doble homicidio, un tercero en grado de tentativa, porque hay una persona que queda herida. A un hombre y una mujer los trasladaron al hospital, pero fallecieron. Se cree que obviamente esto fue directamente a buscarlos, que fue por eso hablamos de un sicario. En el día de ayer la policía que lo estaba buscando lo encuentra en un domicilio de General Rodríguez y cuando lo rodea se meten adentro de la casa. Este hombre, insisto, de origen paraguayo, salta de un primer piso, se quiebra una pierna y ahí quedó y fue detenido por personal de la policía bonaerense. A disposición de la justicia este sicario paraguayo que mató a dos personas e hirió a una tercera en Moreno.